Atención vecino, como tengo yo este pico hoy, yo creo que hasta yo me voy a mudar del barrio. Y que es lo que le echan a Romo que me pone tan contento, carajo. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Agoni! Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. Porque si ella se marchó, triste no voy a estar yo. Adiós, que te vaya bien, y sabe cómo te olvidaré. Adiós, que te vaya bien, y sabe cómo te olvidaré. Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. Que nadie me diga nada, porque si ella se fue. Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. Triste no voy a estar yo, adiós, que te vaya bien. Que nadie me diga nada, porque si ella se fue. Que lo sepa todo el mundo, que a pico en botella, yo la olvidaré. Que no sepa todo el mundo, que a pico en botella, yo la olvidaré. Bebiéndolo a pico en botella, yo te 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 olvidaré. Y yo la traté muy bien, ella tomó su decisión, recogió su moteta y se fue. Dígame usted que puedo hacer yo, tan cerca de la Navidad. Pero a ella yo la voy a olvidar, a ella yo la voy a olvidar. Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. 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 Que estoy en romo pero feo. Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. Bebiéndolo a pico en botella, yo te olvidaré. Quiero ser con la mujer mía, quiere que la tobe de noche y de día. Quiero que la tobe de noche y de día. Ay, ponte las manos, mami, ¿a dónde te duele? Ay, ponte las manos, mami, ¿a dónde te duele? Que te sobaré, con este bengue, que te sobaré. Con este bengue. Ella abre la puerta, me dice te va Ella abre la puerta, me dice te va Yo te doy las gachas papi, pobre chazo va Yo tengo un problema con la mujer mía Hoy tengo un problema con la mujer mía Ayer la sobe y que no trabe Ayer la sobe y que no trabe Señores que hago con la mujer mía Señores que hago con la mujer mía Quiere que la sobe de noche y de día Quiere que la sobe de noche y de día Olví de nuevo de la cruz contigo mami Mi dos cachimbo Fungi y Zungi Suena pa' aquí Ella a mí me dice Ay, súmeme fuerte Ella a mí me dice Ay, súmeme fuerte A veces el dolor te desaparece A veces el dolor te desaparece Ay, ponte la mano mami A donde te duele Ay, ponte la mano mami A donde te duele Que te sobare, ponte vengue Que te sobare, ponte vengue Ella abre la puerta, me dice te va Ella abre la puerta, me dice te va Yo te doy las gracias papi por esta soba Yo te doy las gracias papi por esta soba Pa' mí yo me voy El tiempo se va Pa' mí yo me voy El tiempo se va Cuando yo regrese Te vuelvo a sobar Cuando yo regrese Te vuelvo a sobar Por la mañanita Yo te sobare En la tardecita Yo te sobare Por la nochecita Yo te sobare En la madrugada Yo te sobare Señores, ¿qué hago con la mujer mía? Señores, ¿qué hago con la mujer mía? Quiere que la sobe de noche y de día Quiere que la sobe de noche y de día Pero un hombre bacano no tiene que esperar que una mujer le pida Usted lo que tiene que entregar ya De la cruz contigo mami This is mine From my sickness You are my medicine From my sickness You are my happiness From my darkness You are my life You are my everything There is something I would like you to know There is something I would like you to know I feel in love About you From the first time that I met you Tell me what I have to do Tell me what I have to do Do you love me The same way that I love you Tell me what I have to do Tell me what I have to do Do you love me The same way that I love you Un de la cruz Homenaje A la banda latina Suena 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 From my sickness You are my medicine From my sickness You are my happiness From my darkness You are my life You are my life You are my everything There is something I would like you to know There is something I would like you to know